Música Primero manifestar nuestro repudio a estos hechos delictuales que pasan en el centro de la comuna de Rancagua lo hemos conversado hoy día con el general de zona y el prefecto regional de qué acciones se van a tomar con respecto a darle mayor seguridad al centro de la capital regional es preocupante, es un hecho aislado, al parecer que no es habitual que pase en el centro pero nos preocupa que no se vuelva a repetir y para eso le hemos pedido acciones concretas tanto al general de Carabineros como al prefecto de investigaciones pero además estamos trabajando con Cercotec, conversaba recién con el director de Cercotec van a presentar un proyecto que tiene que ver con la seguridad del centro que hemos estado trabajando con los comerciantes del centro de Rancagua, de Amero Central y tiene que ver con mayor iluminación y mayor instalación de cámaras de seguridad ese proyecto está en fase de revisión ya, hoy día ingresar el último antecedente lo revisaremos y Cercotec tendrá que implementarlo nosotros en los próximos meses nosotros lo que vamos a hacer es entregar financiamiento no podemos hacer directamente nada como gobierno regional pero sí financiar esto y le hemos pedido a Cercotec que encabece un mejoramiento del casco histórico de Rancagua para darle mayor seguridad y también hay que decirlo para mejorar las ventas de este liderazgo centro de la comuna de Rancagua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!